Muy buenas tardes, soy Traxium y continuamos en la serie del Crusader Kings 2. En el capítulo anterior vencimos a nuestro rival, un duelo, nuestro rival de la secta. Y he tomado una decisión porque he estado practicando un poco, a ver cómo veis la campaña. Y el hecho de ser iconoclastas nos va a dar problemas. Así que yo abogo un poco por convertirnos a la ortodoxia principal. Así que en el momento en el que tengamos la opción, yo creo que lo haremos porque es que si no, solo nos va a dar problemas el iconoclastas. Quizá en el futuro podamos hacerlo de otro modo y mantenerla, pero es que, o sea, para que os hagáis idea, me llegaba a revocar el título El Emperador. Y en este caso, pues imaginaros que nosotros solos contra el Imperio no podemos. Otra opción que he pensado era incluso empezar a jugar con Atenas, quizá. Podría estar bien. O sea, ya desde una parte más avanzada. Se ha muerto Tomás, que había sido nuestra gran amiga, ¿no? Esto de la edad media de morirse a estas edades es un rollo ese ya o no. Arterios, Arsenios, Augusta Corvina... Esta es nuestra mujer que la verdad que no nos quiere mucho. Vale, nos queremos, pero no nos quiere mucho. Podemos mandarle un regalo. Ah, pero es que 30 ni siquiera nos sirve para lo que queremos. Mira que es genio, ¿eh? Pero es que estamos teniendo muy mala suerte porque solo tenemos eventos negativos, o sea, rasgos negativos como para poder llevarnos bien con ella. Y esta señala, en cambio, que tenemos cosas en común como el hecho de ser satánicos, pero no nos sirve. Divorcio oscuro, en el siguiente rango, por ejemplo. Hacer clic derecho en el retrato de nuestra mujer para anular el matrimonio. A cambio de poder oscuro en el nombre de satán. No tenemos sanación oscura, que podemos hacer un ritual... Ah, mira, está preñada. ¡Qué sorpresa! Pues me alegro. A cambio de poder oscuro. Invitar discípulos a tan... Invitamos a un miembro de la secta a nuestra corte. Y luego el máximo, que es alto sacerdote, que es lo que es este hombre. Y el heredero es este señor. Duque Juno el Cruel. Absorber fuerza vital. Wow, me recuerda a Final Fantasy VII. Vale, han cambiado la ley de la facción en la que estábamos... Gracias a la facción de la que éramos miembros, así que bien. Le robamos... Bueno, un intento de robarle su fuerza vital a cambio de poder oscuro. Vale, lo sabemos bien. Y lo otro es... Preñamiento oscuro, por lo que así... Vale, un hijo. Pues mira, podríamos llamarlo Asterios también, pero vamos a llamarlo de otro modo. David, ¿no? Procopios, me hace gracia, Alexios. Me constas, David, Antonios, Megistos... Crisantos, me gusta. Además son de la cultura y todo, o sea, está muy guay esa opción. Canciones de Angustia. Este evento creo que ya lo vimos. A ver si le matamos. Y efectivamente le hemos matado. Este hombre que era un irlandés. Juegamos 200 de poder. Le hemos empalado. Pero ya tenemos ese rasgo, ¿verdad? Aquí voy a ver esto del preñaje oscuro. Eh... A ver, a ver... En demon... Ostras. A ver, hacemos clic derecho en una miembro... Una mujer, ¿no? Que sea seguidora de Satán. Y invocamos a un demonio que la deja preñada. Esto puede ser utilizado en nosotros mismos o en otros si son miembros de una secta. Y los miembros inferiores seguramente apoyen la decisión. ¡Guau! Vale, eso es bastante fuerte. Invocamos a un demonio que deja bien preñado. ¡Guau! Vale. Eh... Vale. O sea que a nuestro hijo lo hemos encontrado leyendo una de nuestras cartas. Le decimos que sea menos cantoso, ¿no? Eh... Vale. Eh... Empezamos a tener un poco de miedo de él. A ver los miembros que hay. Ni qué poros. Hombre, en general son todo hombres, así que tampoco... A ver... Guerra civil. Vale. Mi hijo arterios está creciendo más débil y más débil a lo largo de las semanas. Vamos a llamar a nuestro físico de la corte. A ver, pausamos un momento. ¡Oh! Pues hay un montón de miembros, tío. Ah, mira, sí que hay... Sí que hay gente. Lo que pasa es que llevar la capa negra es como muy cantoso, ¿no? ¡Oh! Hay un montón de gente. Vale, vale, vale. Bueno saberlo. Vale, pero precisamente el que tenemos nosotros reclamación, no estamos en guerra con él. ¿Cuál es un rollete? Eh, ¿verdad? Pérez comunión. Es que, claro, sopor una provincia. No sé. Vale, pues toca esperar. Ah, ahí va, no había cambiado el objeto. Ah, no, tenemos magistros, tío. Vamos a hacer una reclamación aquí. Que tiene... Hay posibilidades de que acabemos haciendo algo por ahí. O sea, que estemos en guerra con ellos. Y... Mi hijo está mucho mejor. Y compensamos a este hombre por hacer un buen trabajo con una moneda. Está bien. Así se alegra. Está consumido. Venga, a ver si se cura, por favor. Nada, yo creo que sí que se va a curar de aquí unos días. Aparecerá... Bueno, desaparecerá el rasgo, claro. Ya tiene ya ocho años. A ver si le podemos casar con alguien importante. Que nos pueda llevar a tener alguna alianza o algo útil. Mira, tiene aquí toda esta pequeña isla que es Akaya. En guerra. Y aquí también está esto aquí separado. ¿Y esto se han revelado? No. Es que esto que hayan quitado las guerras internas es un rollo, eh. Un granjero me ha contado como... Bueno, que se le ha liado un... Bueno, que se está discutiendo por unos cerdos. Vamos a dar el rasgo justo. Vale, pues le damos. Y bueno, es un evento ya ni muy novedoso ni muy interesante tampoco. Y me gustaría hacer una facción, ya digo, para quitar eso. Dependencia. Bueno, podemos ver si la de Independencia tiene cierto éxito. Sucesión. Pero no sé, esta gente... Hombre, están perdiendo contra los rebeldes. Lo cual es bueno. Ah, se ha muerto su mujer. De cáncer. Pobrecita. Pero murió en él. Hace... Ah, no, vale en el 79. Pues acaba de morir. Eh, eh, eh... No, no tenemos hijas. Es que es una lástima. Me gustaría tener bastantes hijos por esa razón. Eh, ¿y aquí qué pasa? Oh, no están afectando aquí... Eh, ¿qué es? Consumción. Vale, tendríamos que construir quizá... Algún hospital. Uf, lo que pasa es que no tenemos dinero. Me gustaría hacer otras cosas antes. La ciudad del castillo quizá no. Que nos interesaría ganar más oro. Quizá lo suyo sería ponernos el foco del comercio. Necesitamos dinero. Vamos a darle. Total, el de la familia. Quieras que no. Bueno, con dos hijos vamos bien. O sea, está más o menos asegurado. Y nos llevamos bastante mal con nuestra mujer. Como para que sea más probable tener más. Así que vamos a darle a esto. A ver si con un poco de suerte hacemos dinero. Dios. O sea, quiero hacer lo de... Lo de... La impregnación profana. Tiene pinta de estar guay. Pero me gustaría que me lo hicieran, sinceramente. Y sobre todo construir aquí algo más. Es que si no... Si no tenemos tropas, ¿cómo pretendemos enfrentarnos a otro poder? Tenemos unas 700. Y este hombre aquí, por ejemplo, tendría... 625. Y luego hay que asediar. Hombre, quizá podríamos mandar unos mercenarios también. Y pedir un préstamo, ¿cómo está el tema? Mira, sí, sé que podemos. Mira, pues a una mala podemos pedir un préstamo y tal. Pero aún así quiero ganar más dinero. O sea, es importante ahora mismo que nos desarrollemos. Que por supuesto podríamos hacerlo de tener más provincias. Pero no es el caso. Aunque ahora que lo pienso con el objetivo de ser rey de Grecia... Conseguimos un casus belli sobre esto ya, ¿no? Porque ellos no son parte de la fe. Es que creo que eran solo los de la fe. Bueno, ahora no puedo cancelar esto. Vale, o sea, se cumple en el caso de que sea un adulto, ¿no? Sí, o sea, la idea es que este hombre sea adulto. Y ya debería funcionar. Vale, pues en principio... Tengo que esperar a verlo. Somos bastante mayores, ese es el problema. Que no tenemos muchos años por delante con este hombre. Y me gustaría dejar todo un poco asegurado. Quizá lo suyo es, antes de morir, haber ahorrado algo de dinero. Porque si no es muy fácil que se lie bastante parda con el siguiente hijo. A ver. Vale. Y vuelve a estar pleñada. Perfecto, que sea una hija. Es que me vendría bien tener alguna hija para hacer algún casamiento interesante por ahí. Vale, podemos pedir ya que nos suban de rango. Ya al siguiente, que es ser sacerdote. Vamos a pedirlo. Y a ver si nos suben. Y nos dan permiso. Perfecto. Ya somos un sacerdote y nos ha cambiado un poco el retrato también. Interesante. Joder, es que somos empaladores, tío. Ah, pero no es malo ser empalador, tú. Nos encanta pasar las noches en las... Vamos, RAS. Uy, ya ves, tenemos el rasgo RAS. Y dice que estamos desarrollando febre lenta. Vale. Nos está tratando. Que es RAS. Voy a mirarlo. Un segundo. Espero no morir pronto. Erupción. Vale. Empezamos a toser violentamente. Como yo ahora mismo. Como yo ahora mismo. Uh, uh, uh. Esto se empieza a poner complicado, eh. Venga, confiamos en nuestro... Tú, 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 tú. Ostras. Mira, ya podemos invitar discípulos de Satán. Confiamos en nuestro médico. Eh, se ha acercado un antiguo sacerdote que te ofrece un exorcismo. Puede liberarte de su posesión demoníaca. Los demonios deben venir a cualquier coste. Ah, no, se venía a cualquier coste. Debemos estar juntos para siempre. Paranoia. Eh, algo de descanso y introspección debería ir mejor. Voz de Jesús. Cometa santo. Y lobo. O sea, nos podemos convertir en hombres lobos ahora en el Crusader Kings 2. ¿Qué es esto? No lo sabía. Eh. Es que es un 20% de cada uno. A ver, que estar posido quizá tampoco es lo mejor, pero yo qué sé. Es que tampoco nos interesa mucho. Eh. No sé a cuál de los dos darle, la verdad. Es que aquí es paranoico y esto es probabilidad. Vamos a darle al probable. Y no hemos perdido nada en principio. Vale, vamos a buscar ahora tratamiento. Vamos a ver qué tiene nuestro hijo. ¡Es genio! ¡Ostras! Ojo, pues nos interesaría que fuera rey este hombre, eh. En vez del otro. Vale. Sufrimos alta fiebre. Tenemos miasma, ¿no? No, como se llama miasles. Es que bien me viene tener el traductor abierto. Sarampión. Uf. Y ahora gobierna nuestro regente. Vale. Nos ofrece un tratamiento. Mi vida en tus manos. Mientras sepas lo que estás haciendo, vamos a darle otra vez al mismo. A ver. Vale. Y ha tenido éxito el tratamiento. Perfecto. En principio, vamos. Es que esto de no tener un hospital es un rollo, eh. Perdón. Estoy haciendo las voces del Crusader Kings. Es que me gustaría construir uno, pero no tenemos dinero, chicos. Y además nos vendría muy bien hacer otras cosas. Triunfa la fe iconoclasta. Los adherentes de los ortodoxos se han dado cuenta de que los iconoclastas son la mayoría. Este nuevo orden de las cosas ha reducido a la fe ortodoxa a una herejía de facto. Todas las órdenes ortodoxas ahora son iconoclastas. Perfecto, pues. Esto no me paso en la parte de prueba, ¿veis? Lo que pone el Crusader Kings 2, que es como muy aleatorio a veces. Y ha nacido otro hijo. Uf. Venga, Calistos me gusta. Romanos. Teocrastios. Y, ¿cómo es? Es genio. Es genio, es genio, es genio. No. Jolín, pero es que la verdad... Ah, pero esto está enfermo otra vez. Uf. Puedes cambiarle el foco, pero bueno. Algunos días pienso que me estoy volviendo loco. Probablemente está todo en mi cabeza, pero a veces noto que la gente me mira. Cuando mis cortesanos susurran es imposible que no tenga la sospecha de que puede ser sobre mí. Ser alguien de la orden de Lucifer siempre ha hecho que sea bueno el riesgo. Pero ya no estoy tan seguro. Y estamos estresados. Bastantes rasgos negativos. Lo cual no nos garantiza que vayamos a vivir por mucho tiempo. ¿Nos llevamos bien con nuestro hijo? Vale, esto está bien porque le podremos hacer ser miembro de la fe. Espero. Veanle, ya hemos perdido lo de la enfermedad. Perfecto, ya no tenemos regencia. Y parece... Vamos a ayudar a nuestro hijo. Parece que van a perder esta guerra. Bizancio. Que es el señor Andreas, quien está liderándola. Y este hombre, que es ortodoxo, de hecho... Ah, no. Es iconoclasta. Y este hombre es... Iconoclasta también. Perfecto. Entonces la nuestra es la principal ahora, ¿no? Oh, yes. Vale, vale, vale. ¿Qué es esto? Podemos levantar... ¿Cuántas tropas? Uf. Vale. Nuestra esposa está enferma también. Lo intentamos abducir. Y lo sacrificamos a Satán. Venga, vamos a darle. Vale. Vamos a esperar un poco. Esto puede ser mejor que el asesinato, si funciona, ¿eh? Y aquí... Nos ofrecen la posición de comandante. Claro. Claro que aceptamos. Claro, ahora el imperio ya está en las últimas, ¿no? Quiero decir, va a ganar la rebelión. Vale. Parece que el conde Vardanes... Parece... Realizar un viaje de incógnito. Vale. Y lo van a secuestrar. Venga. Espero que este valga como gobernante. Ha fallado. Ya han asesinado un guardia y un sirviente en el intento. O sea que se han dado cuenta. Vale, sí. Se han dado cuenta. ¿Y solo tenemos planizado negativo con ellos? Sí. Perfecto. ¿Cuánto tenemos de puntos? 80. ¿Intentamos secuestrar al vasileo? No, no nos ha dejado. Creo. Tiene que estar más cerca o algo. ¿Por qué no se da la opción ahora? ¿Hay un cooldown o algo? Puede ser. Ah, que seguimos intentando abducirle. Vale, vale, vale. Pues vamos a darle otro intento. ¿O qué? Ah, está en seclusión. Pues nada, no vamos a hacerlo porque está recluido. Vale. Vamos a buscar a alguien que no está en seclusión como este hombre. O quizá no. Molaría, ¿eh? Convertir a la basilisa en satánica. Pero claro, esta no va a heredar. Si le mandamos un regalo. 56. Oye, se pone todo el mundo malo hoy en día. Tengo que construir, si no, ya el... Que voy a construir una mala ya el hospital, ¿eh? Vale, tenemos la reclamación. El problema es que ahora esta gente no está en guerra. Porque yo tengo una banda de rock and roll. ¿No me puede quedar la guerra? Ah, tampoco puedo hacer guerras externas. Me cachis la mar, tío. Entonces, ¿cómo nos extendemos? Porque una vez mugre este hombre, perdemos la reclamación. Me tengo. Ey, mirad, hay una nueva. La comunidad de San Basil. Vale, interesante. ¿Qué os iba a decir? También podemos hacer lo de invocar un familiar que no lo hemos visto. Pero esto de no hacer guerras, la verdad, que me está lastrando. Voy a asignar guardián. Yo lo que quiero es lo de abducir, porque ya no me deja. Ah, mirad, este me deja. Pero si, señor, es este. Pues vamos a ver si esto nos sirve. Vale, vamos allá. A ver, con un poco de suerte lo abducimos. El mar siciliano. Es que, si no, ya digo, si no podemos expandirnos, cargaré otra partida con Atenas o algo parecido. Y, vale, aprobamos el plan. Ya sé, un poco de suerte. Vale. Vale. Lo han traído en un saco. Perfecto. Y aquí se han dado cuenta. No, no dicen nada. Vale, pues vamos a sacrificarlo a Satán. Inducirlo. Ah, mirad. Utilizamos la persuasión para convencerlo. Vale, torturarlo, mutilarlo, castrarlo, cegarlo, lanzarlo al no sé qué. Sacrificar a Satán. Vale. El conde Epifanios parece asustado y es llevado al altar. Y honora sus llantos mientras cantas y alabas a Satán en un crechendo. Finalmente es la hora. Mueves la espada y le cortas la cabeza. Ah, no. Mueves la espada en un arco que termina en el corazón del conde Epifanios. Salve de Satán. Conde Epifanios muere. Y completamos la misión de sacrificar a un gobernante. Hagamos un de poder oscuro. Perfecto. Y esto no se han dado cuenta de nada o cómo. Ah, coño, que esta está poseída también. ¿La reclutamos? A ver si hay suerte, está poseída. Vale, Simeón ya no es nuestro canciller. No tenemos canciller. Tenemos que traer a alguien. Uff. Había una forma de traer a alguien, ¿verdad? Un discípulo de Satán. Por 150 de poder. Vale, lo tenemos. Vamos a traer a alguien. Invitar a un arco que pasa. Conociendo a Eustatia. Vale, pues hemos fallado. Hallado nuestro devoto sirviente. La curadora Filipa la sombra. Vale. Y no tiene mucho de diplomacia. No me sirve. Bueno, soy bienvenida. Es un sirviente leal. Qué guay. Vale. Somos indecentes ahora. No, no quiero hacer esto. Espérate. ¿Puedo nombrarla? No, tío. Necesitamos un noble o algo. Un debutante. ¿Qué sería lo suyo? Un noble, ¿verdad? Sí. Por seis de oro. Petros de Papos. ¿Preparado? Para un seis solo, tío. Vamos a intentar traer a alguien que sea más bueno. Lázaro. Un cero. Creo que me estás trolleando el juego, de verdad. Un tres. Pero vamos a ver, por el amor de Dios. Stop trolling. Dos. Ah, vale. Pero estos igual son económicos, ¿o qué? Pero es administración, ¿no? Espera, que tenemos otro duelo de estos. Espérate. Quizás sea un debutante. No, pero estas son mujeres ahora. ¿Son siempre mujeres? Sí. Pues no me interesa. O sea, contra menos gente en la corte, mejor. Y este es religioso. Vamos a traer a alguno de estos que sea medianamente decente. Eh, un noble. Vale, vamos a intentar a alguien que tenga algo de poder. Me estoy poniendo aquí el dinero, tío. Cuatro, tío. Un seis por lo menos, ¿vale? Es que esto es troleo, tío. Venga, el último, tío. No me puedo gastar más dinero. Un cero, por el amor de Dios bendito. Venga, que tenga algo. Dos. Vamos a ponerlo aquí, por lo menos, ¿no? Es que no tenemos a nadie, tío. Es ridículo. Vale, vamos a traerlo para divertirnos. Ya sabéis cómo va esto. Ojo, me he pulido el dinero en esta tontería. Mmm... Tenemos doscientos de poder. Qué bien. Vale. He pensado... No, una nueva misión. Captura y sacrificio a un sirviente de Dios. Vale. Vale, tenemos que secuestrar a un asceta o a un sacerdote y sacrificarlo. Vale, vale, vale. Para un magistros... Es que no tenemos a nadie. Quieren asesinar al príncipe del imperio bizantino. Uy, pues no sé. No me interesa mucho, la verdad. No. No me quiero meter en esos fregados. De momento. Que ya bastante complicada tenemos la asistencia. Ahora mismo. Que hay que secuestrar, por cierto, a un sacerdote. No. Este hombre nos valdría. Vamos a intentarlo. Es que lo que pasa es que este hombre está recluido también. Pues igual construimos un médico. Porque es que la verdad que estamos teniendo un montón de enfermedades. Creo que va a ser lo suyo. Y no nos está haciendo nada de esto, por cierto, eh. Nada de estos focos. Vale, este vamos a poner lo que sea diplomático, por favor. Ah, mira. Aquí sé que lo indica un poco. Venga, vamos a darle a esto. ¿Y tú qué me pides? Tú, pero queréis dejar de intentar asesinar a todo el mundo. Madre mía. A ver si no nos llevamos bien con ella. Ahí viene, está embarazada. Perfecto. Vale. Y esta no la podemos reclutar. Ah, porque se está ocultando. Dejad de ocultaros. Venga. Ah, mira, tenemos aquí a alguien. Es callos. Ah, pero este... Vale. Pero este está... Ah, vale. Bueno, perfecto. Tenemos a alguien. Bien, vamos a... Es que hacer más reclamaciones es absurdo, tío. Mientras tengamos estas leyes. Es que lo que me fastidia es no poder cambiarla. Porque estamos condenados a estar aquí encerrados. Eso es un rollo. Ponemos independencia a ver si se apunta a alguien. Lo que pasa es que nos llevaremos mal con el rey. Y en el momento en el que nos pidan revocación de título, estamos fuera de la partida. Vamos a hacer una cosa. Voy a guardar, por si acaso nos la lían. Que quiero evitarlo, ¿sabéis? Vale. Y vamos a hacerle la facción de independencia. Ahora sí se apunta a la gente. Si vemos que no, pues nada. Independencia. 663 hombres. Es triste. No se apuntan, ¿no? No. Bueno, mientras estemos en guerra civil, todavía menos, claro. Estamos al menos 92. Esto debería acabar pronto. Estamos estresados. A ver si nace una hija o algo, tío. Aunque sea. Que esto está... Uy, perdón, le he dado al micro. Esto está siendo divertido porque sí, tenemos opciones de la secta y tal. Pero es que ahora mismo... Eh... Mira, misiones fallidas menos 50, en serio. Ey, ha terminado esto. Vale. Quieren que seamos sumas los espías. Muy bien. Y... ¿Dónde descanse el imperio ahora? Aquí. Aquí, seguro. Wow. Es que molaría meterlo en la secta, tío. Quieren que le votemos en el consejo. Eh... ¿Puedo? ¿Tengo alguna capacidad de decisión sobre las leyes? No, en el concilio no puedo. ¿Por qué? A ver, vamos a mirarlo aquí. Ahora puedo decidir qué quiero ser, ¿no? Ser leal o no serlo. Pero qué quieres que vote contigo. Pero, no sé, soborname o algo, ¿no? Dame algo de dinero. O sea, nosotros somos este. Somos pragmáticos. Creo que estáis votando. Explícame. Es que si no... Voto contigo, si quieres. Pero es que no sé... Eh... Empezar una votación de ley. Le damos un favor. Entonces, ¿deberíamos poder empezar una votación de ley? Eh... Aquí. Nada, pero se ponen todos, ¿no? Pero podemos cambiar algo nosotros. Es que no sé cómo se vota aquí en el consejo. Vamos a ir dándole al play, de todos modos. Eh... A ver, ¿qué me dices? Entonces, instituimos la obligación de los impuestos. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, ¿no? Pero no puedo iniciar yo una ley. Mira, Anastasia. Perfecto. Quería tener niñas. Va, está votando esto. Pero... ¿Cómo puedo iniciar yo una votación? ¿Sabéis? Como... Porque no está abolido el consejo, ni mucho menos. Puedo cambiar las leyes aquí. Hombre, está en Gabelkin, ¿no? No, no está mal. Primogenitura sería una. Bueno, la primogenitura es la buena. Pero no puedo por... No sé, por la autoridad de la corona, supongo, ¿no? Pero no tenemos... ¿Dónde está la autoridad de la corona? Ah, no la podré cambiar si no es aquí, ¿no? No sé, me gustaría poder cambiar estas cosas. Tío, empezará una votación en el concilio, ya que somos consejeros, ¿no? Ah, mira. Podemos pedirle el favor. Y votará como lo hagamos nosotros en seis meses. Vale, aprobamos el esquema. A ver si hay suerte y lo secuestramos. Vale, lo han traído un saco. Perfecto. Vamos a sacrificarlo. Aquí está. Ah, pues eso es un demoníaco. Bueno, pues vamos a hacer muy leal. Pero eso es gracioso. No, pero tenemos que hacer el sacrificio, ¿no? Era la misión. Vale. Sí. Intentar no hacer muchos sacrificios tampoco. Tampoco. Vale. Muy bien. Y vamos a tener ya bastante. 635 y nos pede para subir 2000. Vale. Pues vamos a intentar conseguirlo. ¿Qué dirás que no? Seremos altosacerdote. Lo malo es que en teoría Bob mandará otro altosacerdote, ¿no? Ah, mira. Pero nosotros somos ya el heredero. Ah, no. Salíme el demonio. ¿Qué demonio? Oh, Dios. Vale. Este ya es otro rollo, ¿eh? Este es el maldito Satanás encarnado. Wow. Vale. Es brujo. Tiene un familiar globo o algo así. Satanista. No sé. Otra vez estamos poseídos. Creía que lo habíamos perdido. O quizá no. Wow. Vaya retrato más raro es estos, ¿no? Vaya corte. Parece el que llevan algunos y algunas hoy en día. Vale. Vamos a ganar piedad. Estamos a punto de recuperarnos del prestigio, por cierto. Que no está nada mal. A ver, yo lo que quiero hacer es seducir al emperador para que sea miembro de nuestra orden. ¿Qué más? ¿Podríamos hacerlo? No. Un regalo. Anos 265. Pues como comprenderéis, no nos lo podemos permitir pagar. Vale. Bueno, una moneda la podemos perder. Esto es un rollete, ¿eh? Independencia. Mira, uno quiere. Eh, eh, eh. Pero... O sea, ¿no va a haber otra forma de cambiarlo de las leyes internas? Provocar el título no, pero yo quiero cambiar algo aquí. Pero porque hay oponentes. Eh, vale. Un canciller. Un canciller. Ah, puede empezar la votación si invertimos un favor en nuestro señor. Le tenemos que deber un favor. Comprar un favor. 695. Es una salvajada de dinero. Vale, pero existe la posibilidad. Eso está bien. Pero ¿cómo conseguimos tanto dinero ahora mismo, tío? No hay forma. Eh, vale. Nos invitan a un... No me quiero meter yo en... En conspiraciones. Es que... Vale. Ya sé cómo podemos hacerlo en la ley. Lo que pasa es que es como mucha pasta, ¿no? ¿Os parece? Es que solo se me ocurre que nos demos el dinero para cambiar la ley. Pero es que es un rollo utilizar un truco. O sea, no me gusta nada. Y menos en una serie. Pero ¿veis? Es que aquí estos están en guerra. A ver. Pero ¿no le damos ya maestros de espías? ¿Me lo han quitado, quizá? Lark Over. Ah, vale, vale. Vale, nos vamos a enfrentar a un sacerdote que hay por ahí. Quiero ver el consejo por un momento. Somos místicos. Ah, vale. Esto es como... Vale, como quedamos en una iglesia y nos encontramos con un sacerdote rezando. Vamos a tener una fiesta decadente en nombre del sacerdote este. Suena bien. Filipa y yo empezamos una fiesta lastiva sobre el cuerpo del sacerdote muerto. Teniendo cuidado de su invitar dignatarios que estuvieran bien reconocidos. Los invitados se sorprendieron con los bailarines, los músicos semidesnudos y el humo de nuestro exótico incienso. Pero cuando trajimos a las prostitutas, la mitad de los invitados se fueron. La otra mitad estaban encantados. Vale. La fe que conoce a perder un 1% de autoridad moral. Ganamos 100 de poder de esto. Nos demandan que hagamos a Einaros nuestro leal sirviente. ¿Vale? Podemos abducirlo en cualquier caso. Einaros. A ver quién es este hombre. Ah, nos quiere. O sea, le caemos bien. Podemos intentarlo abducirlo. O sea, poseerlo. Vamos a poseerlo. ¿Por qué no? 150 de poder oscuro. Vamos allá. A ver qué pasa. Que esto todavía no lo hemos hecho. En medio de la noche, me refugio en mi habitación y he preparado la magia negra de esta noche. Con cada paso del ritual completado, el aire en la sala se convierte más y más opresor. Se oprime... Bueno, se vuelve más y más opresor. Realmente, siento que tengo que liberar un ser de terrible poder sobre mi enemigo. Lo hacemos. Me recuerda a Melisandre, ¿no? Que mandaba una especie de sombra a liarla. Guarda. Y a ver qué pasa. El ritual ha fallado completamente. Y su mente se ha roto en el proceso. Ah, hemos fallado la misión. Maldita sea. La cantidad de influencia. Ya. Ya hemos perdido influencia. Y ganamos intriga y... No sé el qué más. Vale. Ah, no. Pero la influencia que nos da en realidad. Ah. La cantidad de influencia hace que sea más bajo el coste de los poderes. Vale. Eh. Ah, la de acuñar monedas. Vale. Pues aquí vamos a tomar la opción regulera. La E. Como siempre. Lo que pasa es que esta ya sabéis que si no es pillan es un rollo. Vamos a construir el hospital. A ver si hay suerte. Y no sé. A ver cómo veis lo de... Lo de cambiar la ley. Porque es que la verdad que esto es un rollo. O sea, no vamos a tener forma de hacerlo. Que luego cuando consiga una votación se puede conseguir. Pero cambiar la ley... Bueno, hasta el 25... Hasta dentro de 40 años no puede cambiar una ley. Así que seguramente va a ser si un emperador o algo. Quiero conseguir que alguien se convierta a la fe de Lucifer. Este era el genio, ¿verdad? Vamos a ponerle... Que sea un... Economista. Ejemplo, nos vendría bien. Que no es su rasgo más alto, está claro. Pero bueno. ¿Cuántos años tiene? 14 ya. Va a ser mayor. Pues es si un demoníaca tío al niño. ¿Se lo hacemos? ¿O es tan gracioso? Hombre, tenemos ya bastante poder. Quizá habría que ahorrar un poco. Intentar ser alto... Sacerdote. Es que hubiera molado hacerlo con la mujer. Ahora el niño, ¿eh? Si conseguimos reclutarlo para Satán. Cuando sea mayor de edad. Uy, vaquillamos 40 minutazos. Lo siento, perdón. Se me ha ido las manos este capítulo, chicos. Nada más. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.